Aleluya, Aleluya, Santo, bendito al Señor para siempre, Aleluya. Nénecy, Dayan, Libera Jodríguez, hermosa niña, Aleluya, preciosa, ¿verdad que sí? La presentamos al Señor en esta noche, salud, en el nombre del Padre querido y del Espíritu Santo. Padre querido, adoramos tu nombre en este momento, Señor Eterno, que presentamos esta niña maravillosa en tus manos, esperando Padre Celestial que tú la tomes, Señor Eterno, que tú la bendigas grandemente, la ayude, Señor, estamos cumpliendo lo que enseña tu palabra, Padre mío, la presentamos para que tú, Ángel, esté siempre, Señor, al cumplido de ella, la ayude, Señor, en salud, en crecimiento, Señor amado, en todo, Padre mío, y que tú, Dios, te glorifique. Bendice los padres, estos niños, Señor amado, Aleluya, y también los testigos. Esperamos, Señor, que tú te glorifique, Señor amado, y que tu nombre, Aleluya, sea glorificado, que tu Santo Espíritu, Señor amado, lleves a niños de pequeña, y que tú la ayudes, Señor amado, en el crecimiento, Padre mío, para tu gloria y para tu hogar, la dejo en tus manos, esperando que tú le des el crecimiento y le des la salud. Padre, querido, gracias, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra para siempre y por todos los siglos. Amén y Amén. Los niños, los de Cristo, de Jesucristo, Amén y Amén, los de Cristo, de Jesucristo, Amén y Amén, los de Cristo, de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo, Amén y Amén, los de Cristo, de Jesucristo, 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 de La tierra cuando te doy mi amor